¿German Fuchs? ¿Ese está bien o no? Porque también está complicado. Nadie latina más que nosotros. German Fuchs. Ya está aquí con nosotros. Y nos trae un tema muy importante, mi querido German Fuchs, porque ¿cuántas veces nos chamaquean en la gasolinería? A mí, de a tiro por viaje, mi German, para que al público no le pase. Es un tema que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque finalmente, a lo que tenemos que ir a la gasolinería es básicamente a dos cosas. ¿Al baño? No, no, no. Depende de dónde vengas. Antes de salir a carretera y ir al baño. No, y además los baños están muy sucios. No, no, no. O no, y a cinco pesos y te dan un pedacito de papel así. Oiga, hay que ver, de acuerdo al mofle, pues es el mantenimiento, ¿me explico? Por favor, pero bueno. Ya de mofles hablaremos próximamente. Disculpa, los German, sí. Pero bueno, sí hay que ir a poner gasolina a la gasolinería. Para eso es. Y de vez en cuando, cuando lleguemos con una llanta desinflada, ponerle. Pero nada más. El tema son seis puntos importantes. A ver. Hoy vamos a tocar tres. El primero, consumir litros en la gasolinería. ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué hay que pedir litros? No. ¿Por qué? Para que no nos chamaquen. No. ¿Usted está mal llegar y decir lleno el tanque? No, mejor pide litros. Tengo que decir por qué. La Profeco cuando va a hacer sus visitas, cosas que a mí me consta, lo hacen en tambos de 20 litros. Entonces, cuando llegan a checar, checan y es muy eficiente la medición, es de 20 litros y en ese momento te ponen un sello de autorizado. Si no te clausuran en ese momento. Entonces, si tú vas a consumir gasolina y de 20 litros, así no te van a charlar. Te recomiendas, si yo voy por 60 litros, pedir tres veces. Tres veces, o sea, 60 o 40 o 20, nada más. Más o menos de cuántos litros es un tanque de un coche. Todo depende. Hay tanques que son alrededor de 60 litros, hay otros de 80, pero todos caen dentro de esos múltiplos de 20. De 20, ok. Entonces, con esa receta está segura la compra, ¿no? Ahí no te van a chamachar. Segunda recomendación, Germán. Muy importante, cuando usted vaya a pagar con plástico, fíjese que en el punto de venta no haya ningún aditamento alrededor donde le puedan robar toda la información que trae usted en su tarjeta. Y que sea ahí. Ahí en ese momento. Que no se la lleven. No, no, no. ¿Por qué? Porque sí sucede, no en todas las racionerías, desde luego, pero sí sucede que estas personas que trabajan están coludidos con algunas otras empresas que se dedican al robo de esta información. Entonces. Lo mismo te clonan a tarjeta o te cobran doble cargo, entre otras muchas cosas. O de repente en la semana te llega el estado de cuenta con miles de pesos de consumo, que evidentemente no existe. ¿Y el tercer punto, Germán? Ese es muy, 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 muy importante. ¿Cuál es? El inflado de las llantas. A ver. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a la gasolinería, las llantas están calientes. Y el inflado de la llanta tiene que ser en frío. Entonces, cuando vayas a poner gasolina, dile a la persona que te va a atender que le ponga cinco libras arriba de lo que dice el fabricante. Cinco más. Cinco más. Cinco más. Si vienes andando, pero si vienes de una cuadra o dos de la casa, normalito. Un igualito. Siempre igual, porque la llanta se calienta por fricción. Muy fácilmente. Con el pavimento muy fácilmente. Y el aire contenido dentro de la llanta, al calentarse, se expande. Y eso hace que varíe la información en el manómetro para checar la cantidad. Y si no sabemos a qué precio va mejor que ni las toquen. No, bueno, que no las toquen, pero es muy fácil saber eso, porque en el coche abres la puerta del piloto o la tapa de la gasolina o el manual del propietario. Y ahí dice exactamente para ese coche. Pero no hay muchos números, nunca lees. El manual que nunca lees, Daniel. Está muy sencillo, hay que saberlo hacer nada más. Ahí está, ahí está. Y fíjense, ahí precisamente estamos viendo y vienen dos indicaciones. Una para funcionamiento en una ciudad y otra en carretera a alta velocidad. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Pero si no quieres checarlo, puedes inflar tus llantas con nitrógeno. El nitrógeno dicen que es muy bueno, ¿no? Es extraordinario. Te voy a decir, Daniel, el nitrógeno está frío, mantiene fría la llanta. La molécula del nitrógeno, como está diseñado, no viaja entre las capas de la llanta. Entonces las llantas no se bajan la presión nunca. Y hay una variación muy pequeña de un viaje de tu casa a la oficina o de tu casa a Acapulco. Entonces, si lo haces, tendrás que checar cada vez menos la presión de las llantas. Siempre tú con tu manómetro en tu casa al día siguiente de ir a la gasolinería. Ya luego hablaremos de si te duran más las llantas, entre muchas cosas más. Pásale, güeyita, aquí le damos el mejor servicio, la mejor cariño. Pásale, pásale, que este es su mercado azteca. Ahí le va su pilón. Se inaugura el mercado más juguetón. Se inaugura el mercado más juguetón. Picosito y Deportivo de la TV. Este domingo. Deporte V. Súbase, súbase, capito.